hola pájaros aquí cóndor hace poco estaba viendo un vídeo del colega de custom moto blog donde hablaba sobre las cosas que no te dicen de montar en moto que son cosas poco agradables o incómodas o molestas de las que no se suele hablar porque siempre se habla de lo bueno verdad pues dejo un enlace en aquí arriba y en la descripción para que todos sepan de lo que estoy hablando pueden ir ver el vídeo del colega y cuando hayan hecho eso vuelven por aquí y hablamos de lo mío bueno pues a lo que voy yo es que ese vídeo me ha hecho pensar mucho sobre todas las primeras cosas que él habla sobre cómo llevo yo el calor en la moto ese es el principal bueno el principal no el ese es el primer tema el primer tema que él toca y por eso estoy grabando ahora mismo desde desde la salida de casa he grabado prácticamente desde que salgo de mi garaje porque eso es un tema muy importante en cuanto a cómo gestionó yo el calor en la moto resulta que cuando yo compré la moto vivía en en el centro de madrid y por mucho tiempo viví en el centro de madrid y esto de vivir en el centro de madrid vivir en una ciudad en españa pues así que que salir en la moto en verano sea una cosa súper complicada eso de hecho era lo que menos me gustaba de vivir en madrid era lo que tenía que ver con el tema de las motos porque si tenía por ejemplo una hora para para disfrutar de la moto pues no la podía disfrutar por la simple razón de que en una hora lo único que podía hacer era salir y entrar de la ciudad verdad no me daba para nada más eso esa es la razón por la que siempre he querido vivir en las afueras de madrid bueno siempre no de pero sí desde hace unos cuantos años he tenido esa esa necesidad de irme del centro de madrid y pues la principal razón es que no hay forma de disfrutar la moto y no hay forma de escapar del calor si vives en la ciudad entonces pues ya está verdad acabo de no sé que me he gastado 34 minutos lo pondré porque luego lo puedo calcular y ya está ya estoy fuera no vivo pero esto es porque no vivo en madrid ahora verdad y ahora vivo en las afueras que era lo que yo lo que yo buscaba desde hace tiempo ahora simplemente es salir del barrio y coger la autovía y ya ya estoy ya estoy fuera ahora estoy con el viento encima ahora estoy pues no estoy fresco porque siguen siendo 33 grados los que hacen afuera pero sí que me ayuda muchísimo para poder disfrutar la moto esto ahora con en diez minutos de salir de casa ya estoy ya estoy montando la moto ya estoy pasándolo bien ya estoy disfrutando ya ya tengo el viento ya tengo bueno el sol también el sol el sol tiene tiene sus cosas buenas y sus cosas malas pero en fin que a lo que voy es que la principal forma que tengo yo para gestionar el calor en la moto ha sido esta irme del centro de madrid irme del centro de la ciudad en verano cuando pasaba la media hora y por fin estaba de ruta ya estaba fundido ya estaba sudando por todos lados ya estaba bastante bastante incómodo y bueno luego cuando sales de ruta pues en un día relativamente aceptable el viento te refresca y está bien y lo disfrutas y pasas bien pero pero no de todas maneras esa media hora no me la quitaba nadie la segunda cosa que hago para gestionar el calor en la moto es una cosa bastante sencilla es es muy tonta pero hay que decirla y es simplemente pues no salir cuando hace demasiado calor ya si ya sé ya sé no es no es no es la la idea más más esclarecedora o más brillante pero no sé a veces como que hace falta decirlo si estamos en ola de calor y estamos a 40 grados como ha pasado el fin de semana pasado pues no cojas la moto o sea ya está a 40 grados te vas a cocinar y no vas a disfrutar absolutamente nada algunas personas no lo podrán hacer y por eso digo que lo que yo he hecho no sirve para todo el mundo si está bien si trabajas y tienes que coger la moto sí o sí aunque sea 40 grados mira te deseo que puedas evitarlo en un futuro próximo esa es la segunda ahora la tercera cosa que hago yo para gestionar el calor es obviamente comprar la ropa y luego el equipamiento adecuado yo llevo guantes de verano llevo una chaqueta de verano y también llevo una águila bueno estoy viendo un bueno en fin como ya no puedo girar el casco es bastante complicado en fin que sí que llevarla de la vez la vestimenta adecuada para gestionar el calor en la moto eso implica guantes de verano chaqueta de verano y en cuanto a pantalones de verano yo yo no llevo pantalones específicos de moto yo llevo unos pantalones cualquiera unos pantalones fresquitos completos eso sí o sea nada de ir con con pantalones cortos y la pantorrilla al aire no eso no pero es verdad que no llevo pantalones de moto y no llevo protecciones es mi decisión no es obligatorio llevar protecciones en la moto y yo de todas maneras llevo mis protecciones en la chaqueta pero sí es verdad que no llevo protecciones en el pantalón en verano en invierno si lo hago pero en verano no y zapatos frescos ya eso es otra cosa que sé que mucha gente no verá con buenos ojos a muchas personas les parece que en moto siempre tienes que llevar los los zapatos o unas botas de moto yo no llevo botas de moto en verano y de hecho yo creo que no llevo botas de moto en la mayor parte del año yo tengo una justificación interna para ello y esa es que mi moto tiene plataformas y tiene la palanca de cambios es de punta y talón entonces eso significa que por una parte si tengo un accidente pues los pies quedan dentro creo yo no las plataformas me van a proteger los pies y por otra parte no necesito zapatos con puntas fuertes para cambiar porque pues un zapato normal me funciona perfectamente con punta y talón nunca estoy desgastando más allá de lo normal a un zapato normal con ir en moto pero bueno eso para para el tema del verano significa que yo voy con mis zapatillas deportivas frescas y me han funcionado bien llevo 10 años así también es cierto que llevo 10 años así porque nunca ha tenido un accidente que también también es bueno y esa es la de la tercera cosa que hago hay hay un hay un punto adicional que sí me gustaría comentar y tiene que ver con la con el casco ahora mismo por el tema de el canal de youtube pues he dejado de utilizar el casco jet el casco abierto pero en verano me encantaba usar el casco jet me he dado cuenta que no hace falta yo por muchos años no llevaba el casco abierto siempre estuve usando el casco cerrado y hubo un tiempo en el que me pasé al casco jet abierto y es lo mejor del mundo es lo más de lo más lo mejor para disfrutar la moto para mí es llevar el casco jet abierto y en verano pues en verano hace que este es muchísimo más fresco pero también es cierto que no lo considero necesario ahora mismo voy con el casco cerrado y bueno voy bien no voy perfecto no no voy de la forma más fresca posible y no me siento tan integrado con el entorno o no me siento tan parte del entorno como si llevara el casco jet pero no quiere decir que el viaje no sea no sea divertido verdad eso en cuanto a la indumentaria y la cuarta cosa la cuarta tiene mucho que ver con con una con la duración de tu de tu salida en moto es muy sencillo si vas a salir mucho tiempo en la moto en un momento de mucho calor pues hay que hidratarse hay que llevar botellas de agua o hay que llevar de estas mochilas hidratantes yo no la tengo ni la uso porque nunca me ha parecido necesaria pero sí porque yo lo que hago es parar las mochilas hidratantes están muy bien cuando te metes hacer de atravesarte por el campo porque no sabes no sabes cuánto tiempo vas a estar por allí y no sabes cuánto tiempo vas a estar sin sin acceso a hidratantes en unas motos como la mía que siempre voy de carretera que siempre voy por la carretera pues no llevo a veces llevo agua a veces llevo la botella de agua pero pues paro tomo agua y si no mira cuando pase por el siguiente pueblo entro al bar y me tomo una cerveza sin alcohol o me tomo un acuarius y con eso soluciono pero de todas maneras sea como sea siempre es muy importante la hidratación es una es una parte fundamental de gestionar bien el verano y no solo en la moto sino en general si si sales o si estás haciendo cosas y hace calor y te sientes que estás que estás sudando pues normal tienes que reponer todos esos líquidos y lo tienes que hacer pronto porque qué pasa qué pasa si no repone los líquidos pronto cuando vas en la moto pues lo que va a pasar es que vas a perder tus van a disminuir tus capacidades y tus reflejos y pues puedes tener un accidente más fácilmente eso es lo que puede pasar si no si no te hidratas bien cuando estás usando la moto en verano y yo creo que eso es todo ya está esas son las 44 cosas que yo hago principalmente para gestionar el verano cuando estoy en la moto ahí mira los pastores qué lindos los pastores muñeco hermoso hola bebé hola cabritas qué lindas bueno mientras estoy por aquí paseando por la represa de manzanares el real que por alguna razón terminé hoy aquí en esta zona voy a contar la historia de el peor día que he vivido en la vida en la moto por culpa del calor esto pasó hace más o menos ocho años hace bastante rato y fue porque tenía vivía en la sierra en ese momento un pequeño un pequeño periodo en mi vida en el que vivía en la sierra por aquí bueno en un pueblo en segovia pero por aquí y bajaba a madrid a pasar el fin de semana a veces me quedaba donde unos amigos el fin de semana milena y yo mi pareja y yo nos quedábamos allí pues resulta que un viernes o un sábado no sé el fin de semana bajamos pasamos el día nos quedamos allí nos quedamos por la noche y luego al otro día era pues hora de volver a casa volver a casa se nos estaba haciendo un poco tarde se nos estaba haciendo un poco tarde y claro a las no sé tres de la tarde cuatro de la tarde salimos en dirección sierra de madrid desde el centro pero estábamos teníamos mucha hambre y desafortunadamente también era hora de calor entonces teníamos hambre pero estaba a 42 grados afuera una cosa así insoportable pero como teníamos tanta hambre y teníamos una hora de trayecto por delante pues decidimos parar a comer en algún sitio y no se nos ocurrió nada mejor que irnos para mal hazaña todo el centro de madrid donde no hay un solo árbol y allá que fuimos a dar y bueno pues sería porque era agosto o no lo sé por qué pero los sitios a los que solíamos ir a comer que nos gustaban estaban cerrados o había fila una de dos ya no me acuerdo el hecho es que llegamos 42 42 grados en plena plaza de san ildefonso dejamos la moto allí y buscamos dónde comer y resulta que van a tardar y no sólo eso sino que empiezan a soltar a sonar las campanas de la de la iglesia entonces teníamos el calor horrible encima el hambre porque nos moríamos de hambre y las campanadas era el coche a un cóctel de estos de estos nefastos al final que hicimos nada no fuimos capaces de comer allí con las campanas porque parecía o sea no paraban de sonar parecía que fuera una boda o algo así no sé pero las campanas no parían no paraban de sonar no resistimos nos tuvimos que volver a subir a la moto y aguantarnos el hambre y llegar lo más pronto posible a casa a solucionar allí eso fue lo que tuvimos que hacer y nada eso era eso fue todo no es no es una gran historia pero es el peor día que he pasado yo en la moto con calor ahora sí nos vemos en otra pájaros bien este vídeo se ha terminado pero si has llegado hasta aquí puede ser que te esté gustando mi contenido así que te sugiero que te suscribas y luego que pases a ver estos otros vídeos que me parece que también te van a gustar y